Ahora, ¡lárguense! Así que ponte a trabajar Estás idiota, si crees que me voy a poner esto Ok, está bien, perdiste tu oportunidad de recuperar tu parte de la empresa Mírate nada más como vienes vestido Con estas fachas y esa mugre que trae, nada más me lo van en sus y hermos ¿Quién les dio permiso de tocar mi coche? Señorita, solo le estamos lavando el carro Es que yo no te pedí que me lavaras el carro Mírate nada más como vienes vestido Con esas fachas y esa mugre que trae, nada más me lo van en sus y hermos Señorita, pero estamos trabajando Estamos sacando un poquito de dinero para pagarnos los estudios Y mira, el carro le cae un limpecito Es que a mí no me importa lo que ustedes tengan que hacer ¡Lárguense a trabajar a otra parte! Señorita, si usted no nos quiere dar nada de dinero Con un simple gracias es suficiente No me estás entendiendo, Naco, ¿verdad? Yo no quiero tu trabajo ni gratis A ustedes dos lo que les hace falta Es un baño Ahora, ¡lárguense! No quiero volver a verlos aquí ¡Mola de Naco! ¡Maldita vieja, hermano! Todavía no entiendo por qué nos trata así Solo le estábamos lavando el carro Ay, hermano, esa mujer no tiene la misma educación que nosotros Ella habrá nacido en cuna de oro Por eso nos trató así Pero te juro Que un día yo voy a ser poderoso Y nadie, nadie me va a pisotear Vas a ver que sí, hermano Con esfuerzo y dedicación lo vamos a lograr Pero primero tenemos que estudiar Porque mañana tenemos examen de mate Así que mira Ponte las pilas Tienes razón, hermano Todo sea por un buen trabajo Así es, hermano Ok Oye, pero está muy difícil eso No, la mujer es que se está... Nos puso un trabajo bien difícil Así es, por eso sí No, la mujer es que se está... No, la mujer es que se está... Así es, hermano No, la mujer es que está... No, la mujer es que... La mujer es que está... Gracias por ver el video. No puede ser que Rolando se haya gastado todo este dinero en su vida de vicios. Tengo que solucionar este problema ya. ¿Qué pasó Kevin? ¿Qué quieres? Tengo que hablar urgentemente contigo. Estoy muy ocupado. A lo mejor llevo tarde. Tengo unos asuntos que resolver. Cállate y escúchame. Te veo mañana en la oficina a primera hora. Te has estado gastando todo el dinero Rolando. ¿Qué piensas? ¿Y a ti qué te importa mi vida? Métete en tus asuntos. Cállate. Te veo mañana a primera hora. ¡Rolando! ¡Rolando! Tranquilízate mi amor. Todo está bien. Relájate. Oye, a ti te conozco. Te he visto en otra parte. No. Estás confundido. Tú y yo no nos conocemos. Sí, ya me acordé de ti. Tú eres aquella mujer a la cual estábamos lavando el carro cuando yo no tenía nada y mi hermano también. Y nos trataste muy mal. Incluso nos echaste una cubeta de agua. Lo recuerdo muy bien. Pero fíjate cómo da vueltas la vida. Ahora yo te estoy pagando a ti. Así que ponte a trabajar. No, 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 no. Ay, tú, muchacha. Traen un café, por favor. Rápido. Mate, jefe. Disculpe, no lo escuché, pero dígame. A parte inservible. ¿Que no sabes quién soy? Soy el dueño de esta empresa. Te estoy pidiendo un café. Así que apúrate, trénelo. Primero que todo, no le hables así al personal. Y segundo, ya no eres su jefe. Tú cállate, imbécil. Con permiso, yo me retiro. Rolando, llegas una hora tarde. Y de esto quiero hablar contigo. Has descuidado mucho tu trabajo. Y esto tiene consecuencias. Mírate, vienes todo borracho. ¿Qué te pasa, Rolando? Te recuerdo, hermano, que yo también soy dueño de esta empresa al igual que tú. Eras dueño. Tu 50% ha desaparecido. Y todo esto lo has provocado tú. Con tu vida de excesos. ¿Qué crees? Que yo no sé cuánto dinero te gastas en mujeres. Rolando, esta empresa es de los dos. ¡Cuídala! ¿Pero de qué estás hablando? Eso no puede pasar. No sé qué te sorprende. Si todo este dinero te lo has gastado tú. ¿Qué es esto? Las cuentas. Pero, ¿qué es esto, hermano? ¿Cuál puede ser posible? ¿Cuándo pasó? Por favor, ayúdame. No sé qué te sorprende. Rolando, todo el tiempo te traté de ayudar. Te decía muchos consejos y nunca los tomaste. ¿Quieres que te ayude? Sí, hermano, por favor, ayúdame. ¿De verdad quieres que te ayude? Sí. Acompáñame. ¿A dónde? Súbete al carro. Está bien, vamos. Hermano, ¿qué carajos estamos haciendo aquí? Sabes perfectamente que no me gusta venir a este lugar. No me gusta recordar mi pasado. Exactamente. Para eso te traje aquí. Toma. ¿Qué es esto? Para ser broma, te estás pasando, hermano. No estoy de humor para esto, de verdad. Tú no te vas de aquí, Rolando. Te veo mañana aquí, con esa ropa puesta. Estás idiota si crees que me voy a poner esto. Ok, está bien. Perdiste tu oportunidad de recuperar tu parte de la empresa. Y no vayas a tirar esa ropa, porque sin dinero y sin trabajo, créeme que la vas a necesitar. Quieras o no. ¿Qué es lo que pretendes? ¡Que recuerdes de dónde vienes, Rolando! ¿No te acuerdas cuando limpiamos vidrios o qué? Yo no tengo la necesidad de esto. Yo tengo todo. ¡Lo tenías todo! Y si quieres recuperar tu vida, te veo aquí, con esa ropa puesta mañana. Vaya, llegaste temprano. Pensé que no ibas a venir. Así es, hermano. Y dime, ¿qué vamos a hacer? Limpiar carros, para a veces sí pones los pies sobre la tierra. ¿Qué? Estás loco. Yo no puedo hacer eso. Claro que puedes. Y es la única manera que vas a recuperar tu parte de la empresa. Y mira, qué suerte. Ahí viene un carro. ¡Vamos! Joven, ¿quiere que le lavamos el carro? Claro que sí. Te lo encargo. Ya ves, hermano. No toda la gente es mala. Mira, mejor, ponte a trabajar. Como los viejos tiempos. Sale, toma la copeta. Sale, pues vamos a lavarlo. No toda la gente es mala. Hermano, quería agradecerte. Hace mucho no me divertí así. No me imaginé que fuéramos a pasar eso. De verdad te lo agradezco. Hermano, yo lo único que quería es que no olvidaras de dónde venimos. Todo lo que hicimos anteriormente, eso nos llevó al éxito. Siempre recuérdalo. Tienes razón, hermano. Y estuve cegado. El dinero me hizo hacerme una persona que yo no soy. Debí de haber crecido igual que tú. Siendo tan amable y humilde como eres. Pero caí en el juego, en las mujeres. Y estoy muy arrepentido de eso. Y todo es gracias a ti. Te lo agradezco mucho, hermano. Ay, hermano, ¿para qué estamos? Somos familia, ¿no? Sí. Ahora. Ese día, Kevin me dio una gran lección. Volví a la empresa y poco a poco estoy recuperando el 50% de mis acciones. Comencé de cero. También estoy cambiando mi estilo de vida y tratando de ser una mejor persona. Rolando, hermano, ¿tienes los papeles? Kevin, hermano, ya casi están listos. Ahorita te los llevo. Perfecto, te espero. Disculpa, ¿estás bien? Sí, solo que me agarré el dedo con la puerta. A ver, déjame ver. No te pasa nada, estás muy bien. Oye, nunca te había visto bien. Es muy bonita. Gracias. Es mi apena. Oye, tenía que decirte algo. Hace tiempo yo te traté muy mal. Quería pedirte una disculpa. Yo no estaba en mis cinco sentidos ese día y gracias a mi hermano ya logré entender. Y pues ahora estoy aquí y te quiero tratar diferente. Es más, te invito a cenar para que me perdones. No se preocupe por lo de la otra vez. De verdad está perdonado y... Bueno, entonces nos vemos a la salida. Está bien. Ok. Perdón, voy a trabajar. Sí. No, no, no. Ay, bien. Ok. ¡Gracias! Ahí comenzó mi historia con Jiré. Nunca me había fijado lo perfecta que es por estar en esa burbuja que me hacía tanto daño. De ahora en adelante miraré más allá de aquello que me atemoriza. Miraré lo bella que es la vida y nunca me avergonzaré de mis raíces. Tú que me estás escuchando, nunca te olvides de dónde vienes y quién te ayudó a llegar a donde estás. ¡Gracias!